Definitivamente serían chalecos antibalas y obviamente la petición que hasta donde yo tengo entendido ya se hizo a las demás corporaciones, tanto estatal como a las Fuerzas Armadas, de que se acompañen a los operativos de los agentes de tránsito, porque si es una situación delicada, es una situación a la cual se exponen y arriesgan su vida. Si bien es cierto que, como se ha mencionado, el área de tránsito, como muchas otras de la administración pública de cualquier nivel, ha habido errores de los funcionarios públicos, también es cierto que hay muchos agentes, y yo me atrevo a decir que es la mayoría, que son entregados a su trabajo, que exponen su vida todos los días y por lo mismo se les tiene que respaldar.